Música Vamos a probar con Raya Vamos a probar con Raya Mira la cámara son de buena Bueno pues aquí le vamos a dar el punto bueno a nuestra carne muy rica Vamos a probarla, le vamos a dar el punto bueno con Vamos a probar con Raya Ah ok O me corrigió, es que no dije bien Bueno pues aquí le vamos a dar el punto bueno a la carne Vamos a probar con Raya Con Raya No, por eso Vamos a probar con Raya Bueno pues aquí tenemos nuestro pollo al horno Relleno Aquí vamos a Vamos a probar con Raya Ah que no se me olvide, es que a veces se me olvida Ok Bueno aquí tenemos nuestro pollo relleno Muy rico Vamos a probar con Raya Con Raya Con Raya Es que me recuerda porque a veces nomas digo vamos a probar y empiezo a comer Ya saben la clave Si quieren hacer la mitad probarlo Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¿Quieres probar o no? Si? Bueno pues a ver, ponte contento Vamos a ver A ver le vamos a dar el punto bueno aquí y vamos a probar con Raya A ver le vamos a dar el punto bueno aquí y vamos a probar con Raya Y tan buenos que están no le vas a poder llevar a Amy Raya ¿Si vas a probar o no? Si no para probar yo sola los dos Eh 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 ¿Si vas a probar? ¿Si? Ok lo voy a partir por la mitad Aquí lo vamos a partir Ok Voltea ya viendo la cámara Sonriente Agárralo bien para que no se vaya a caer Agárralo bien Ok Bueno pues aquí le vamos a dar el punto bueno Aquí vamos a probar nuestros panecitos muy ricos Aquí vamos a probar con Brian Aquí vamos a probar con Brian Bueno pues aquí le vamos a dar el punto bueno Aquí vamos a probar con Yo sola Porque nadie quiere probar conmigo ¿Si vamos a probar o no? Este A ver aquí está mi sobrino Brian Brian A ver escoge una Brian ¿Esta? Esta Oh esa tiene mango A ver prueba a ver que tal A ver como está Estaría bien que vendiera de esas Están ricas A chamoy y a mango A chamoy y a mango Oh ¿No me echaste limón? Limón no No tiene limón No alcanzaste a ver era Hoy no te tocó Andabas en la escuela Si quieren hacerlo necesitan probarlo Si necesitan Si quieren probarlo Tienen que hacerlo Bye Yo voy a decir Yo voy a decir Y ya que Digamos La vamos a Vamos a probar con Brian Ajá Y entonces Comprar Le vamos a dar el punto bueno Aquí Vamos a probar con Brian Vamos a probar las gorditas Miren Espanjaditas Muy bonitas Bueno pues aquí le vamos a dar el punto bueno Aquí vamos a probar con Brian Nuestra carne Si dije Vamos a probar con Brian ¿Si dije? Oh ok A ver Digo otra vuelta A ver Bueno pues aquí le vamos a dar el punto bueno Aquí vamos a probar con Brian Con Brian A mi no usas los videos ¿Te gustan mis videos? Con la salsa La La A1 Este le da mucho sabor ¿Quiere chile? No, no mucho ¿Quieres probarlo? Con tu carne Le da muy buen sabor Yo quiero O la podemos acompañar ¿Quieres? O la podemos acompañar No, no aquí ¿Arriba? Ok O la podemos acompañar con una salsita picosa también Eso le da muy buen sabor La ensaladita verde también Muy rica No sé Brian ¿Todo le gusta verdad Brian? No hay comida que no le guste El día que no pruebe es porque no quiere Pero no porque no le gusten las cosas ¿Se da Brian? Que no venga de buenas ¿Lo quieren más cocinado? Si quieren hacer a mí están probando Oh sí Bueno pues este Está muy rico Si lo quieren más cocinado Nomás lo dejan más tiempo En el punto de la cocinada Lo pueden dejar menos tiempo Como ustedes quieran Este Y está muy muy rico Espero que les haya gustado Y ya saben la clave Si quieren hacer a mí Temporal Nos vemos en el próximo video Bye 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 ¿Qué fue esto? Ay ya la asombró No Dale una más Dale una más Una más Dice Brian ¿Quién la más? Pero solito ¿O no lo pachuras? Solito tú Brian Cuérdele papá Brian Una más Una más Y si les gusta Ya sabe la clave Ah ¿Sigues comiendo? Si quieren hacer a mí Acábatelo Acábatelo Otra vez Otra vez Ok Ya saben Si quieren Si quieren probarlos No, no, no No, no ¿Cómo es? La clave Ah, la clave Ok Ya saben la clave Si quieren hacer a mí Tampobralo Nos vemos en el próximo video Bye Bye Bueno, pues aquí tenemos Nuestra ensalada de repollo Aquí, este La estamos acompañando Con pavo Arroz Con Brian Ah, y con Brian Ajá Aquí vamos a probar con Brian Con Brian Ajá Está muy rica la ensalada ¿Qué tiene esto en tu plato? ¿Qué es? No No Arroz Y ensalada ¿Y qué más? Carne Ajá Carne Tamar Tamar También hicimos unos tamales Poquitos Muy ricos La ensalada La pueden Acompañar Con varias cosas Bueno, pues espero Que les haya gustado La ensalada Este Como les dije Si la quieren más dulce Nomás le agregan más cosas Cuando la preparen Ahí le pueden probar Lo dulce que esté La mía no está tanto La clave Ah, la clave ahorita Bueno, pues espero que les haya gustado Y ya saben la clave Si quieren hacer a mí Tampo Nos vemos en el próximo video Bye Bye Bueno, pues aquí tenemos Nuestras galletas navideñas Dejé unas sin decorar Dejé unas sin decorar Porque están muy, muy ricas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Son los gingerbreads ¿Los gingerbreads? Sí Ajá, los bonitos Dejé unas sin decorar Porque están muy ricas Para el café Me encanta el sabor Así como están también Y dejé unas sin decorar Este Para tomármelas Comérmelas con café Bueno, pues aquí le vamos a probar Le vamos a dar el punto bueno Me va a acompañar Vamos a probar con Brian Con Brian Me va a ayudar A probar Bueno, pues voy a empezar Con una decorada Así es Así es Bueno, pues Mira, mira la cámara Bueno, pues aquí vamos a probar Nuestros tamales de fresa De fresa A mí me gusta fresa Sí, de fresa Este Aquí me está acompañando Vamos a Con Brian Vamos Aquí me está acompañando Aquí vamos a probar con Brian Con Brian Mi sobrino le gusta probar conmigo ¿Verdad, Brian? Ajá Están muy, muy ricos Amos, también ricos ¿Te gustaron? Sí Bueno, pues aquí tenemos Nuestros tamales De pollo Y aquí vamos a probar con Con Brian Con Brian Ya tengo la masa En el canal Ya saben al clave Ajá Ya tengo la masa En el canal Para si gustan Ahorita es la pura El video Es de la carne De pollo Y ya tengo también La de puerco Que está muy rica Tengo la de puerco La de costilla De puerco También la tengo En el canal Y están riquísimos Esa receta Me la dio mi mamá Yo no la probé Oh, ese no lo probé Es que todavía no probabas Voy a hacer otra vez ¿Ok? ¿Aqueles pruebes? Ahora pues Bueno, espero que les haya gustado Y ya saben la clave Si quieren hacerla En el programa Nos vemos en el próximo video Bye Bye Bye